¿Para qué voy a llamarte si no vas a contestar? ¿Para qué voy a buscarte si otra vez no vas a estar? ¿Habrá salido, tal vez a intentar encontrar un nuevo amor? ¿Tratar de conseguir a alguien mejor que yo? ¿Para qué tratar de hablarte si no me vas a escuchar? ¿Para qué voy a escribirte mis palabras para ti? Son como hojas que el viento enterrará junto a mi corazón Partido de dolor por no tener tu amor Pero ahora me tienes que escuchar Ahora que me atrevo a confesar Siempre te amé Y siempre te amaré Y corta las paredes que se han levantado Tengo que quedarme aquí a tu lado Te quiero y te querré Si todo el tiempo que estuvimos tú y yo juntos No puede terminar en un segundo Mi amor por ti es más fuerte que el adiós Diga Te amo y te amaré Para qué inventar poesía Que no te interesa oír Porque trato de seguirte Porque trato de seguirte Si no puedo dar un paso en el camino Tratando de llegar a tu corazón Para pedir perdón por no cuidarte Pero ahora me tienes que escuchar Ahora que me atrevo a confesar Siempre te amé Y siempre te amaré No importan las paredes que se han levantado Tengo que quedarme aquí a tu lado Te quiero y te querré Si todo el tiempo que estuvimos tú y yo juntos No puede terminar en un segundo Mi amor por ti es más fuerte que el adiós Te amo y te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Y siempre te amaré No importan las paredes que se han levantado Tengo que quedarme aquí a tu lado Te quiero y te querré Si todo el tiempo que estuvimos tú y yo juntos No puede terminar en un segundo Mi amor por ti es más fuerte que el adiós Te amo Y te amaré Buenas muchachos Buena voz